El próximo domingo comienza la ronda electoral que terminará en octubre o noviembre para elegir un nuevo presidente. Estas pasos se dan en un escenario que vamos a debatir y analizar ahora con Alejandro Orowix. Alejandro es doctor en ciencias sociales, es ensayista, periodista, autor de un libro icónico ya que cumple 40 años, que es Los cuatro peronismos. Nos acercamos a un momento en el que el peronismo, bueno, podemos comenzar la charla debatiendo qué es el peronismo hoy, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de peronismo? ¿Y a qué abismo se está asomando el movimiento popular peronista? La idea de arrancar por qué es algo es siempre un abordaje conceptual problemático. Es más fácil decir cómo es algo. Si vos sabés bien cómo es algo, sabés qué es. Si no sabés cómo es, la pregunta cómo es una pregunta que te permite entender materialmente de qué estás hablando. Entonces, cuando vos te tenés que preguntar sobre cómo es el peronismo hoy, y vos tenés muchos abordajes posibles. El más simple, en principio, es que es una fuerza electoral. Si vos decís que el peronismo es una fuerza electoral, miramos las últimas elecciones nacionales, las anteriores a estas que se van a desarrollar a paso el domingo. De las tres fórmulas más taquilleras, presidente y vicepresidente, de los seis candidatos, cinco eran peronistas y ninguno era radical. Mauricio Macri era el único no peronista, pero iba acompañado de un candidato peronista, Pichetto. Y Pichetto no es cualquier candidato peronista, es el hombre que fue el jefe de la bancada oficialista mientras los Kirchner eran gobierno. Y, sin embargo, podía ser el candidato a vicepresidente de Macri. Los dos Fernández también merecen un pequeño comentario. El que encabeza la fórmula es el que se separó de Cristina en el momento de la crisis del campo, en el 2008. Y en su libro Confesiones, no, Confesiones no, ¿cómo se llama? Me mataste. Ah, se me piantó el nombre del libro de Cristina. Sinceramente, muchas gracias. Confesiones de un general es otro libro. Sinceramente, Cristina nos hace saber de que la 125 es una maladada idea de un ministro. De modo que Cristina piensa hoy prácticamente lo mismo que pensaba entonces Fernández. Esto es que era una maladada idea que no había que desarrollar ni desenvolver. Uno puede opinar sobre esto lo que le parezca. Cuando alguien sobre uno de los dos ejes políticos decisivos de su gobierno dice que es una maladada idea de su ministro, no está diciendo gran cosa sobre su gobierno. Pero Cristina elige a uno de los Fernández, que es un hombre sin peso político, que no tiene detrás suyo nada en particular, sino el lugar que Cristina le asigna. Y Cristina va como vice. En la tercer fórmula la encabeza el doctor Lavagna. Y el doctor Lavagna era secretario de Industria de Alfonsín, era de los peronistas educados y cultos que podían acordar con el radicalismo, el ministro de Dualde y el ministro de Kirchner, con el que Kirchner hace el arreglo básico que permite pilotear la escena posterior al 2001. ¿Qué estamos viendo entonces? Un peronismo estallado. Estamos viendo que de alguna manera en esa ecuación peronistas son todos. Y cuando miramos el peronismo del 2015 y miramos ahora simplemente cómo se eligen dos jueces de la Suprema Corte, descubrimos que peronista no es ninguno. ¿Qué quiero decir con esto? Ni más ni menos que la primera cuestión. El Senado estaba compuesto por una minoría del PRO y una minoría de los radicales. La mayoría absoluta de los senadores es peronista. Pues bien, los dos jueces que nombra a Macri como si fueran inspectores municipales y que aceptan ser nombrados por un decreto presidencial, cosa que no solo aceptan ellos, sino aceptan el resto de los integrantes de la Suprema Corte, pues bien, gente que se atiene a derecho en estos términos es convalidada por un Congreso que supuestamente es opositor. Y cuando uno mira esto, termina de entender. ¿De qué hablamos cuando hablamos del peronismo? De la realidad política argentina. De ninguna cuestión en particular. Ni por su composición, ni por su direccionalidad política, ni por sus objetivos. Porque en última instancia, Cristina nos acaba de informar en uno de sus anteúltimos discursos, que sería buena idea tener un programa. Que alguien que gobernó 12 años nos cuente 12 años más tarde que sería una buena idea tener un programa, nos está haciendo saber que la política que está considerando no es otra cosa que el día a día. Y cuando la política es el día a día, la diferencia entre los políticos es de un orden bastante menor. Vos dijimos ahora entonces cómo es el peronismo, y dijimos que el peronismo es la realidad política más o menos. Pero estamos llegando a una etapa en la que la crisis económica de representación o de legitimidad es cada vez más profunda. Y quizás estamos llegando a una etapa terminal de esa realidad política que es el peronismo. Vamos despacio. Las organizaciones sociales, y las fuerzas políticas son organizaciones sociales, no tienen la naturaleza de la biología. ¿Esto qué quiere decir? Un cuerpo biológico tiene una duración determinada y hay un momento determinado que ineluctablemente se apaga. Los que crean que el radicalismo de Alfonsín es este radicalismo, o que el radicalismo de Alfonsín era el radicalismo de Frondizi, o que el radicalismo de Frondizi era el radicalismo de Tamborini y Mosca, o que el radicalismo de Tamborini y Mosca era el radicalismo de Yrigoyen, saben de presidentes, pero poco de radicalismo y menos de programas políticos. Lo que estoy tratando de decir es que el nominalismo, el nombre de una fuerza política, a lo largo de un ciclo histórico tan complejo y con tantos avatares como estos que estamos nombrando, no supone ningún hilo de continuidad homogéneo, sino saltos muy importantes y significativos, y una fuerza política que en 1916 juega un papel inequívocamente democratizante, no juega hoy ningún papel ni democrático, no ya democratizante. Primer dato. Segundo dato. Esto no quiere decir que desaparezca. En política, para que haya entierro, no alcanza con que haya cadáver, hace falta enterrador. Lo que no hemos visto aquí todavía es un enterrador de movimientos descompuestos, y que los movimientos están descompuestos está a la vista. No es una interpretación, es simplemente los datos pelados de la realidad. Tomemos los numeritos, que son los que nos permiten entender de qué estamos hablando. Cuando nosotros miramos las elecciones que ganan los Fernández en el 2019, y miramos el número que obtienen, y los comparamos con las elecciones que gana Macri en el 2015, cuatro años antes, dos millones de votantes menos, vemos que los Fernández sacan 55.000 votos menos que los que obtuvo Macri en el 2015, y 600.000 votos más que los que obtuvo Scioli en el 2015. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un movimiento estancado, que se empieza a desangrar, y lo que vemos más que la victoria de los Fernández en el 2019, es la derrota de Macri, que pierde más de dos millones de votos, y por eso, porque no es capaz de sostener el caudal que logró obtener en el 2015, no vuelve a ser presidente. Entonces, esta es la situación actual. Fuerzas políticas que cada vez obtienen un porcentaje más bajo del padrón electoral, fuerzas políticas donde los que integran la legitimidad del orden constituido empiezan a ser menos que los que quedan afuera. Las elecciones de Chubut son sumamente claras. Entre los que no votaron, los votos en blanco y los votos anulados, sacaron un caudal más importante que el que gana la gobernación de Chubut. Esto, por supuesto, no es más que un valor orientativo. Chubut no es la República Argentina, ni la complejidad de la sociedad argentina, pero es mucho más que las encuestas en boga, y mucho más serio, sobre todo. Entre otras cosas, porque la gente, a los encuestadores, que no les cree en ala, les contesta cualquier cosa o directamente no les contesta. Conviene recordar que las encuestas se hacen por teléfono fijo, y que teléfono fijo tienen los mayores de 60 años. Los otros no tienen teléfono fijo. He escuchado a través de una nota tuya, en una entrevista a vos, que contabas que acompañaste al viejo Cámpora en la campaña del 73, y que el viejo en un pueblo... Me interesaba ver si... Vos decías que la distancia entre el pueblo y los políticos ya es tan grande que los políticos no pueden leer la realidad. Acá viene. Así como existe la semiología, para entender un discurso, existen muchas formas de semiología. Cuando yo era chico, el médico, ¿de qué disponía? ¿Cuáles eran sus instrumentos? El análisis de sangre, el análisis de orina, la radiografía, los rayos X, y alguna cosita más. Todo lo demás lo tenía que saber auscultando y escuchando con el estetoscopio. Con el estetoscopio y auscultando podían oír un soplido del corazón. Había que saber escuchar, claro. Hoy, para tal cosa, usan una compleja maquinaria y te hacen un Doppler para hacer esto. Ellos no necesitaban, no tenían el Doppler, pero podían reemplazar con notable eficacia esta ausencia técnica. En 1973, en la Argentina, las encuestas prácticamente no existían. O casi no se hacían. O no las hacía prácticamente nadie. No se usaban fuera de los Estados Unidos y algún que otro país europeo. Creo que esto que vos estás contando pasó en Campana, pero no estoy seguro. Era un pueblo de la provincia de Buenos Aires y hay un acto. Y yo, en ese momento, acompaño a Cámpora. Yo integrabo una fuerza política relativamente afín. Y en ese momento tengo una especie de contacto con él en la ciudad. Y entonces, Cámpora mira la reunión, que era un acto, y me dice, acá vamos a sacar tantos votos. Él cruzó dos datos. El número de afiliados que el Partido Justicialista tenía en ese lugar y la cantidad de gente, a ojímetro, que estaba en esa plaza, que estaba llena. Se equivocó en tres centenares de votos. Esto es, Cámpora tenía la semiología política afinada para entender exactamente cómo era esta relación, porque era una relación viva, no una relación distante que se construye con una foto y un camión que pasa por al lado y el candidato levanta la mano. Eran contactos que existían en una sociedad que tenía la capacidad de establecerlos con políticas que eran capaces de interpelar a los integrantes de esa sociedad, no con un discurso vacío, sino con la capacidad real de saber que esto era deseable y posible. Esto es lo que deja de pasar y por eso ese puente está roto. Si miramos un poco la realidad política, la realidad nacional, vemos que los de arriba se parecen mucho y los de abajo les creen cada vez menos. Pero también se parece mucho entre sí. Los de abajo. ¿Sí? Sí. Bien, vos fijate, ahí tenés exactamente el modelo. Lo más parecido a uno de abajo es otro de abajo, lo más parecido a uno de arriba es otro de arriba. Lo saben los de abajo y se lo dicen a los de arriba. Y qué posibilidades hay de mover esto, ¿no? Porque parece que estamos en un momento en el que lo más revulsivo, por ejemplo, es Milley. La izquierda parece una aspirina vieja. La izquierda, esto que aparece aquí como la izquierda, es una izquierda, vamos a ser amables, electoral. Tiene un discurso electoral de izquierda. Tampoco tanto, pero digamos que está emparentado con esa tradición. El resto son actividades sindicales, donde la izquierda tiene mayor o menor presencia, pero donde queda absolutamente claro que los dirigentes sindicales no son dirigentes políticos, son dirigentes sindicales y punto. Esto es, están para la discusión de lo básico. ¿Cuál es el salario con que los integrantes de una determinada fuerza sindical aspiran a? En ciertas condiciones y punto. Saben cuál es el techo, saben cuál es el piso, nadie se pasa ni de un lado ni del otro, y esto es todo lo que hay. Si el dirigente en cuestión integra una organización trotskista o no, es una anécdota biográfica que no tiene ninguna necesaria relevancia política. Ni lo votan porque es trotskista, ni lo dejan de votar porque es trotskista. Es más, cuando uno mira las elecciones del 2015 y mira el comportamiento electoral de un sindicato importantísimo, el sindicato de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que adentro del sindicato hay trotskistas, peronistas, Tutti, Cuanti y Lefiocchi. Y el que obtuvo la mayoría de los votos en el 2015 adentro del sindicato era un dirigente que no tenía ninguna corriente sindical, Mauricio Macri. La mayoría de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, de la educación, en el 2015 votaron a Macri. Esto nos informa absolutamente sobre lo que significa la estructura política real, no un discursito de circunstancias, por un lado. Y la otra cuestión es la siguiente pregunta. ¿Cómo salimos? ¿Por qué se produjo el kirchnerismo como una respuesta circunstancial a la crisis? Porque existió el 2001. Sin el 2001 no pasaba nada. Sin el 17 de octubre de 1945, Perón no era candidato ni a cancha de bochas. De modo, que o nos ponemos los pantalones largos y aceptamos que acá hay que cambiar la estructura del orden político existente, o vamos a votar. Y creemos que votar es la democracia. Votar nunca es el mejor de los casos, sino elegir el nombre del que decide. No decidir. Se trata de pasar a decidir. Una sociedad en una crisis como la nuestra o decide salir de la crisis o sigue en la crisis. Me quedé ahora sin preguntas. Te decía, volviendo un poco a lo electoral, mi ley parece ser como el emergente de este momento en el que no asumimos la responsabilidad de dar un sacudón político. ¿Qué crees de este fenómeno de la derecha ganando? A ver, mi ley conviene entender algo. Mi ley es las cacerolas en las encuestas. Esto es, aquellos que dicen esto es una casta y de alguna manera hay elementos empíricos que les permiten decir esto. Y es simple. Uno mira el patrimonio declarado de los senadores y uno mira el patrimonio declarado de los de abajo y mira los dos patrimonios y está muy claro que ninguno de los senadores, ninguno, no estoy hablando si eso es lo que tienen sino esto es lo que declaran y lo doy por bueno forma parte de los de abajo. Está muy claro que ellos viven en otro país de otra manera con otros ingresos con otros valores y con otras preocupaciones y la sociedad lo sabe y mi ley les hace saber les hace estallar eso en la cara y simplemente este pobre pero claro argumento alcanza porque ¿qué discuten los otros? ¿qué nos proponen discutir? ¿los problemas de la sociedad argentina? ¿los problemas de...? no, nos proponen discutir simplemente ¿cuánto va a ser el ajuste? en algunos casos el ajuste está en marcha y en el otro caso nos promete más ajuste porque nos explican que el que está en marcha es insuficiente entonces la idea de que hay alguna otra discusión que ¿quién hace el ajuste? ¿y hasta dónde es el ajuste? si es menos o más amigable y la idea de pensar que un ajuste es amigable ya nos pone en el terreno del problema ya sabemos que no existe en ese punto ninguna respuesta política que podamos denominar popular sino simplemente rangos de respuestas antinacionales antiobreras y antipopulares en curso el peronismo justamente nos está proponiendo un candidato que es el ministro del ajuste ¿puede más a ganar las elecciones siendo el ministro del ajuste? a ver esto depende de un conjunto de números imposibles de predeterminar pero miremos la ecuación en primer lugar depende de cuántos voten en segundo lugar depende de quién sea el candidato de Juntos por el Cambio en tercer lugar depende de cuántos votos saque Milley hipótesis Milley saca 18% de los votos Bullrich es la candidata de Juntos por el Cambio y Massa es el candidato de la unión por la patria es el único escenario donde Massa tiene chance en todo lo demás no coincido y digamos que Juntos por el Cambio ganan las elecciones Massa puede ser líder de la oposición ¿qué será del peronismo? ¿se balcanizará? el peronismo está balcanizado ya está hoy no estamos hablando de algo que va a suceder ya sucedió para saber qué va a ser el peronismo en el 2023 si pierde alcanza con mirar qué hizo en el 2015 cuando perdió no va a ser nada demasiado distinto volviendo a la izquierda en tu juventud fuiste parte de una izquierda nacional eso fue hace fue hace mucho la izquierda nacional de vino se disolvió digamos hace un rato hace un rato pero vale la pena pensar eso un minuto quería pensar eso digamos frente a este escenario en el que el peronismo ya es más una casta de un grupo de negocios y en el que digamos el campo popular queda huérfano un movimiento mayoritario quizás abra el terreno para un surgimiento de una izquierda más ligada a los intereses populares que mirá vamos despacio esto es todo un tema yo tuve un acuerdo político y era muy joven con Jorge Abelardo Ramos sobre un punto muy preciso que era el significado de la candidatura presidencial del general Perón yo nunca fui peronista no los fui ni los soy siempre vi en esos peronismos anteriores expresiones populares genuinas y la proscripción del general Perón no era la proscripción de un hombre era la proscripción de una fuerza social y política que en su nombre se hacía por lo tanto la candidatura de Perón no era una candidatura que él podía personalmente bajar o subir sino era una candidatura que el movimiento nacional popular revolucionario podía debía plantear porque que era la libertadora en última instancia la proscripción de la mayoría y la proscripción del jefe político de esa mayoría Perón acepta la proscripción que le impone Lanuce y pone a Cámpora Ramos y yo pensamos que esto era una razón suficiente y yo muchos años después corroboro ese punto de vista para no apoyar a Cámpora en esas elecciones y sí apoyar el derecho de Perón a ser candidato ¿por qué? por esta razón que estamos explicando previamente porque ¿qué implicaba su nombre? entonces uno dice bueno pero Perón no era Lenín ni Fidel Castro ¿por qué tenía que hacer semejante cosa? no, no no era el planteo de Lenín ni de Fidel Castro era el planteo de Hipólito Yrigoyen el radicalismo antes de 1916 no se presentaba a elecciones porque de ninguna manera estaban las garantías políticas que permitían hacer tal cosa si el general Perón en marzo para el 11 de marzo de 1973 hubiera dicho el peronismo no se presenta a elecciones la idea de que esas elecciones podían existir y que un gobierno podía surgir de esta situación era para decirlo amablemente más que remota pero esto suponía un golpe tremendo contra el orden político existente el general Perón no estaba dispuesto a ir tan lejos por eso fue Cámpora el candidato y por eso el 20 de junio de 1973 Perón no baja en Ezeiza sino en la base aérea militar de Morón porque el discurso del general Perón el 21 de marzo de 1973 se puede decir por televisión no en Ezeiza entonces mientras esto era así yo pensaba lo que yo pensaba y hoy hace un rato largo desde el 1976 esto dejó de ser así ¿por qué dejó de ser así? es una explicación más larga que no puedo hacer en tres segundos por televisión pero vamos a decir una sola tres cosas el mundo ha cambiado dramáticamente el general Perón expresaba a los trabajadores fordistas de la Argentina a la fábrica fordista que se planteaba la política de sustitución de importaciones no existe más la fábrica fordista existe la fábrica global la fábrica mundial y está en China no existen más los estados nacionales tal cual los conocimos mejores o peores existen las organizaciones supranacionales cuando uno mira los Estados Unidos no ve solo los Estados Unidos ve el NAFTA que es Canadá México y los Estados Unidos cuando uno escucha un tontuelo como Trump hablar de que va a construir una pared con México es como si dijera que va a dinamitar el NAFTA se puede hablar de dinamitar el NAFTA pero si de verdad dinamitan el NAFTA tiran al diablo a los Estados Unidos con el NAFTA por eso la pared no terminó si no hubiera terminado exactamente igual que la resolución de los conservadores británicos que salieron del mercado común de la Unión Europea y construyeron la catástrofe más grande que tienen desde la invasión alemana y el bombardeo sobre Londres nunca hemos visto una situación más catastrófica para Gran Bretaña y mayor cortedad política cuando miramos la Unión Europea entendemos de nuevo como no es simplemente un agregado de mercados nacionales sino es otra cosa y China es un subcontinente en sí mismo China tiene 1700 millones de habitantes cada uno de cada cuatro habitantes de este planeta es chino y tiene el primer producto bruto industrial del mundo no todavía per cápita pero lo va a tener todos los años 40 millones de chinos es decir una Argentina pasan de la China arcaica a la China ultramoderna la China que construye una ciudad para cuatro millones de personas entera nueva y después que está construida la habita y en 72 horas sucede en la historia del capitalismo global antes que en China esto no había sucedido nunca estamos hablando de otro mundo de otros términos o el Mercosur deja de ser un bla bla para el que se votan diputados por la galería y tiene políticas de Estado esto es un banco central unificado con moneda unificada y una política porque pensemos simplemente lo siguiente si la reserva del banco central de Brasil fueran las reservas de el Mercosur el costo financiero de la deuda se reduce a tasas de interés que en lugar de pagar el 8% pagan el 3.4% 4% entonces hablar de ajuste ya no es hablar de lo mismo primero y segundo tenemos una escala donde de nuevo estamos en condiciones de decidir en este momento la distancia entre un intendente y un presidente de un país mediano no existe como distancia política o construimos la escala donde la política vuelve a tener sentido o la política es una discusión municipal pues bien tenemos presidentes que no son otra cosa que intendentes que hacen discusiones municipales con fuerzas políticas que de ninguna manera discuten ninguno de los problemas que nos tienen en vilo y por eso son incapaces de resolverlas bueno Alejandro nos acercamos a este domingo en el que vamos a ver si creo que el verdadero ausente en todo esto es el pueblo hay que ver si vamos a votar como corderos o no y que que viene después de las elecciones mira la pregunta es quien gana porque que viene después es bastante claro muchas gracias gracias de las elecciones de las elecciones